¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y gracias por estar en un 8 mesito de Chicos TV. Y bueno, antes de empezar con este video, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que así no te pierdas ningún nuevo video del canal de Chicos TV. Ahora sí, sin más que decir, ¡empecemos! Y bueno chicos, y es que Domelipa llevó a Deco a su rancho. Ya que Domelipa subió este TikTok y puso de descripción lo siguiente. Me lo traje a mi rancho. Y bueno chicos, la verdad es que se ve que se la pasaron bastante bien. Ya que Deco subió unas historias con Domelipa donde Dome sale jugando fútbol. Te las muestro a continuación. ¡Dale, pégale! ¡Duro, duro! ¡Casi más también! ¡Otro, otro! Y bueno chicos, al rancho de Domelipa no nada más fue Deco, sino también la mamá de Dome. Ya que en un video subido por Deco, se puede ver a la mamá de Dome ahí atrás con ellos. Y bueno chicos, la mamá de Domelipa también grabó a Domelipa y a Deco. Te pongo a continuación los videos. Este tipo de chiles para mí. Perdí, tendría que cuando estoy grabando. Otra, un piedra o pelotijera a la cámara. Va. ¿Qué pide? Un, dos, tres, piedra o pelotijera. Son dos de tres, son dos de tres, son dos de tres. Dos, o sea. Dos de tres. Estás siguiendo este ya, si no me lo como yo. Un, dos, tres, piedra o pelotijera. No, 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 pero podemos comerlo a la mitad de mitad, soy buena persona. Por amor. Comente la mitad. Dale parte de esto. No, comente. Pártelo con la mitad. Dale, dale, dale. Doctor, ¿dónde te les abres? Sí, mis ojos. No, 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 no. La pasan bastante bien como pareja. Y pasando a otro chismecito, y es que Augusto Jiménez le robó un beso a Nicole Figueroa en pleno TikTok. Y en ese TikTok tuvo muchos comentarios como los siguientes. La mejor dupla. Wow, qué video más perfecto. Por fin. Se miran tan bellos juntos. Y bueno chicos, los fans de Augusto y Nicole no se esperaban de que Augusto le robara un beso a Nicole Figueroa en pleno TikTok. Pero bueno chicos, díganme ustedes qué opinan de este video donde Augusto le robó un beso a Nicole Figueroa. Los estaré leyendo en los comentarios. Y bueno chicos, y pasando a otro chismecito, y es que Kuno le dio like a este video que dice. Eres tan red flags que incluso buscaste al ex de Kuno. Lo invitaste a Maza y él se enamoró de ti, sabiendo todo el daño que le hizo a Kuno. Incluso usaste su merch en un video pero nadie conoce a ese drogadicto. Tú no eres leal ni buena persona. Y es que chicos, ese video se trataba de puras indirectas para Rod Contreras. Y Kuno le dio like. Chicos, y es que Rod Contreras hace poco acaba de subir un TikTok con una merch color amarilla. Y se supone que esa merch la sacó el ex de Kuno. Y bueno chicos, se acaba de filtrar esta foto donde Rod Contreras sale junto al ex de Kuno. Esta foto fue en Halloween. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Los estaré leyendo en los comentarios.